Estamos acá juntamente con el Comisario Inspector Agüero, Jefe de Investigación de la Departamental Pugonilla, y el acompañamiento de la doctora Jorgelina Gómez, Fiscal de Tercer Turno. El motivo de la reunión es para poner en conocimiento a ustedes un gran trabajo, un trabajo inteligente, por parte de la División de Investigaciones de la Departamental con coordinación de la doctora, para poder esclarecer unos hechos que tuvimos de engaño telefónico en nuestra ciudad. La modalidad de estas personas era llamar a personas especialmente mayores, las convencían de que tenían que entregar una suma de dinero y que una persona viva a pasar a buscarla. Por distintas razones, el cambio de moneda, la situación económica. Estas personas accedían y entregaban el dinero y ahí se producía el gris. En cuanto a la investigación en sí, se utilizó todos los medios, digamos, logísticos que tiene la Departamental, comunicaciones, de comunicación, y se ha llegado a un buen puerto donde hay la detección de cuatro personas mayores, entre ellos una mujer, dos de ellos de, digamos, de gitanos, de una comunidad gitana, y los otros dos son personas de, no de esta ciudad, sino personas criollas que le llaman. Se ha procedido el secuestro de distintos vehículos, que son la cantidad de cinco y alta gama, dinero en efectivo. Las detenciones se han producido tanto aquí en la provincia de Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza, donde nos ha llevado a nosotros, a través de la investigación, a ir a esos distintos puntos para proceder a las detenciones de estas personas. Se ha procedido el esclarecimiento de dos hechos, precisamente, hasta el momento del cuidado del curso de la investigación, en la cual han sido víctimas personas mayores de edad, con el famoso cuento del tío, motivo por el cual, y luego de numerosas tareas efectuadas, la brigada de investigaciones de esta ciudad de Villa Carlos Paz, junto a la unidad judicial, con la coordinación de la fiscalía del tercer turno, se ha procedido a la detención, que se han librado órdenes de detenciones, aproximadamente, en el número de diez personas, encontrándose detenidas en este momento cuatro y seis, con orden de captura. La imputación que se les atribuye, es la de asociación ilícita, y estafas reiteradas. Lo que se ha podido determinar hasta el momento, de que esto es una organización, en la cual, hay personas, que cada una desempeña sus tareas, con distintos roles, algunos específicamente, son los organizadores, de cómo se van a cometer estos hechos delictivos. En segundo lugar, hay una serie de personas, que específicamente, son las que se ocupan de captar los vehículos, con los cuales, después van a cometer los hechos, en este caso, en la ciudad de Villa Carlos Paz, en cuyo caso, se han utilizado dos vehículos diferentes, y la persona que hace llamado telefónico, y que, en cierta forma, engaña a las víctimas, y las hace caer en el lápiz, para que procedan a entregar la suma de dinero. Y otro grupo, dentro del cual está la persona, que físicamente, se hace presente en el lugar, junto a la compañía de otros sujetos, en los vehículos, que le hacen, digamos, en cierta forma, la inteligencia, digamos, desde el exterior del lugar, para después, digamos, sacarlo de la vivienda, y, eventualmente, sacarlo del vilegito, digamos, de esta ciudad de Villa Carlos Paz. Eso es lo que se ha podido comprobar hasta el momento. ¿Las personas detenidas, qué lugar ocupaban en la banda? ¿Qué función cumplían? Los detenidos, hasta el momento, precisamente, son, en este caso, en particular, el autor, de uno de los dos hechos, la persona que se hizo presente en los dos lugares de los hechos que tenemos comprobados hasta el momento, una de las organizadoras, es una persona de sexo femenino, una de las personas que forman parte de la banda que específicamente se ocupaban de captar los vehículos, y también tenemos el que, supuestamente, acompañaba, en este caso en particular, a las personas que se hacían presentes en las viviendas de los damnificados. ¿Alguno de ellos tiene domicilio en Villa Carlos Paz? Ninguno tiene domicilio en Villa Carlos Paz, todos en el interior de la provincia. ¿Y la red que utilizaban era el sistema bancario, cambio de moneda, o secuestro, accidente? No, ellos específicamente, hay distintos sistemas, en uno decían, en uno específicamente, decían que iba a caer el corralito y que necesitaban cambiar los billetes, en otro que necesitaban cambiar billetes porque iba a cambiar la nominación. En cierta forma, acá lo que merece destacarse es, y para llamar un poco la atención, digamos, a la sociedad en general, que cuando reciban estos llamados telefónicos de estas personas, porque generalmente utilizan un ARDIT, que hacen entrar a la víctima en un engaño tan particular, que utilizan y se valen, en cierta forma, de estas víctimas vulnerables, que son las personas mayores de edad. Entonces, en cierta forma, tratar de evitar, digamos, de que la gente, cuando llamen por teléfono, dar la mayor parte de datos posible y tratar de evitar este tipo de hechos, ¿no? Hacían referencia recién a dos casos particulares aquí en Villa Carlos Paz. ¿Se están investigando otros aquí en la ciudad y en otras partes? En la ciudad de Córdoba, específicamente, hay varios hechos que en principio no estarían relacionados con la misma banda que operaba acá, que operaba acá en Villa Carlos Paz. Y sí, independientemente de los dos hechos que hasta este momento nosotros tenemos probados, existen otros hechos que van a seguir siendo materia de investigación que hay que ver, en cierta forma, si se corresponden o no con la misma banda o es, o estamos hablando de otra banda distinta. ¿Los detenidos tienen antecedentes? ¿Cómo? ¿Tienen antecedentes los detenidos? Sí, algunos tienen antecedentes y otros no. ¿Doctor, ¿se ha cuantificado el monto de la estafa? Hasta el momento cuatro millones de pesos. ¡Gracias!